Se desbordaron los ríos, esto por un lado es muy bueno, esto es el caserío en blanco donde subió el río, se inundaron varias casas, mire la situación de como estuvo en el día de ayer en el caserío blanco, estas zonas siempre que hay muchas aguas siempre se inundan Se llenó el caserío de agua Miren imágenes de como estuvo el río en Zenobis, vamos a ver, mire el río Zenobis, como la cantidad de agua que tiene en esa localidad así que los suelos están saturados, las lluvias, si sigue lloviendo como llovió ayer van a seguir produciendo inundaciones a las personas cercanas a los ríos, cañadas que tengan mucho cuidado que tengan alerta, hay que esperar, llamen a las autoridades competentes, más adelante trataremos de estar haciendo contacto con Francisco Javier para ver como está la situación en la provincia de Hermanas Mirabal, mire el río Zenobis, ustedes vieron imágenes del caserío también tenemos imágenes, porque estuvimos recorriendo el municipio de Tenares con el cuerpo de bomberos en el día de ayer mire este es La Chichara, mire la situación, se inundaron varias casas, la urbanización Martínez estaba en la misma situación algo que hay que decir es la cantidad de basura que tiramos a los ríos y cuando está lloviendo las personas tiran basuras para que el agua se lleve las basuras eso está muy mal, porque el agua subió por el puente porque no podía pasar por abajo por la cantidad de basura que tenía, entonces esto provocó que se inundaran esas casas y tuvieron que sacar, cuando nosotros llegamos había una pasola, se sacaron una pasola pero a la gente debe tomar más conciencia, no debe tirar basura a los ríos ni cuando llueve tirar, bueno vamos a escuchar el de los bomberos el puente tiene mucha basura, detrás de la roma hay muchos palos y está tapado por debajo vamos a hacer todo lo posible, pues le tapamos y sacamos a las personas del otro lado, en el área de la Martínez ¿cuántas casas hay por aquí? me informan que hay más o menos tres casas que se cayó están inundadas sí, vamos a poner el lado de la Martínez para poder sacar ¿su nombre es Rango? Rango de Hidalgo Sargento Hidalgo del Cuerpo de Bomberos de Tenares ¿continuamos? ya ustedes pueden escuchar al sargento ustedes escucharon lo que dijo el sargento Hidalgo del Cuerpo de Bomberos de Tenares que las inundaciones se produjeron a causas de que las personas tiran basura al río el... puede ponerlo más para atrás puede ponerlo más para atrás ok que las personas tiran basura al río y esto causó de que el río no pudiera seguir su cauce y se voló el puente entonces inundó esas casas también hubo una mata que se cayó y el Cuerpo de Bomberos pudieron sacarla y con la sierra cortarla a la gente que tome más conciencia que no tiren basura a los ríos que cuando esté lloviendo no saque la basura mejor guárdela para cuando pasen... para que la pasen a recoger porque eso... eso... las basuras tapan las cañadas tapan también el cúmulo de basura hace inundaciones y también eso trae enfermedades esta es la situación que se vivió en el día de ayer en el municipio de Tenares con todas estas aguas que estuvo cayendo como a partir de las cuatro y media de la tarde estuvo lloviendo hasta ya siete, ocho de la noche hoy amaneció unas temperaturas agradables pero según el informe de meteorología las lluvias seguirán hasta el sábado el domingo según el informe que lo pudimos escuchar el domingo ya cesarán las lluvias estará un poco más soleado conozco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!